Hola a todos, bienvenidos a mi canal Kuponiando en Conérico con Ana. Hola mis amores, feliz martes para todo. Pude llegar a la tienda hoy porque pasó algo maravilloso. Se me olvidó decirlo en el video de inglés, pero nació mi nieto. El sábado a las 4 de la tarde en su casa, mi hijo lo recibió con su esposa porque no le dieron tiempo a llegar al hospital. Y estoy muy agradecida de que todo está bien y mi niño hermoso está precioso. Dios me lo bendiga y pues felicidades para ello y para mí también que soy mi ma. Bueno mis amores, fui al Walgreens hoy martes. So feliz martes para todos y pude ser y realizar algunas compras. So aquí el escó está a 5 dólares y también el papel de mano a 5 dólares. Trae la cuenta solo de 4, ya no es de 6. Y la tienen la de 6, pero es más cara. So anyway, está a poco. Compra uno y otro mitad de precio. So tenemos un cupón digital para el papel de baño y un cupón digital para el papel de mano. So va a salir uno a 5 dólares y el otro a 2.50. Tenemos dos cupones digitales que van a quitar 2 dólares. So va a pagar 5.50 de su bolsillo. Y va haciendo 2.75 por cada uno. Y pueden pagar con Walgreens Cash si quieren hacer esta oferta. Y si no tienen los cupones en su Walgreens aplicación, Shopmium tiene un dólar para el papel de baño y uno para el papel de mano. So siempre chequen sus aplicaciones porque Shopmium siempre tiene cupones si acaso nosotros no los tenemos. So mis amores, aquí la siguiente oferta es en el Degree. Yo quería hacer otras ofertas, pero la tienda mía no tenía lo que yo estaba buscando. Pero el Degree está a 2 por 12 dólares. Tenemos un cupón digital de 4 dólares. Van a pagar 8 dólares de su bolsillo, pero le van a regresar 2 dólares en Registered Rewards. Haciendo el costo final 6 dólares por los dos o solo 3 dólares por cada uno. Que esto es un producto bien bueno. Y chequeen que tengan el cupón digital en su cuenta. Aquí les muestro el Duff. Esta semana el Duff está, compra 2 y te regresan 5 dólares en Registered Rewards. Como lo ven aquí, están a 7 dólares. Ustedes saben que yo hice esta oferta la semana pasada. Si no han utilizado los cupones que tiene Shopmium, también Shopmium le estaba regresando 5 dólares por 2. Pero si tienen el cupón de Walgreens, está disponible. O sea, 4 dólares en 2, perdón. So son 2 por... No, 5 dólares, perdón. Estoy viendo la cuenta que no era. O sea, cada uno 7 dólares son 14 dólares. El 5 dólares en 2 cupón digital que tenemos en la aplicación de Walgreens va a bajarlo a 9 dólares. Van a pagar eso de su bolsillo. Y le van a regresar estos 5 dólares. O va a ser el costo final 4 dólares por los 2 o 2 dólares cada uno. Y no se olviden que si no usaron el de Shopmium y usaron ya el de Walgreens, el de Shopmium está disponible. El cupón digital para estos. Y también pueden pagar con Walgreens Cash si necesitan hacerlo y no están utilizando un booster de papel o un booster digital. Ok, so aquí tenemos el Vinos y el Vinos está a Bogo. Uno compra uno u otro mitra de precio. Uno salió a 3.99. El segundo salió a 1.99. 5.98 por los 2 de su bolsillo van a pagar. Pero le van a regresar 4 dólares en Registered Rewards en la Catalina. So va a ser el costo final más que 1.98 por los 2 o 99 centavos por cada uno. Y pueden seguir utilizando para comprar este producto, esta misma Catalina. Ya me enteré y voy a probarlo a ver si esto funciona, mis amores. So aquí también tengo los dulcecitos de la M&M. Y Fetch está dando, la aplicación de Fetch está dando 1.50 por cada uno. Y pueden hacer estas compras 5 veces. So yo compré esto porque la tienda mía decía que estaban 2 por 5. Pero en verdad cuando vine a pagar, solo pagué 3.75 de mi bolsillo. Y subí el recibo a Fetch y Fetch me devolvió 3 dólares para atrás. Haciendo el costo final, solo 75 centavos por los 2. Que es maravilloso. So mis amores, ¿qué pasa? Yo estaba en la tienda y había una señora primero que yo. Y llamaron a la manager porque a ella no le imprimió la Registered Rewards. So el muchacho me estaba atendiendo a mí. La manager le dijo, no, para, porque esa máquina no está funcionando. Usa esta, la segunda caja. So estuve que, él canceló la transacción y la hizo en la otra, en la otra caja. Y ¿qué pasa? Que él estaba escaneando y estaba tan ocupado en lo de él que no se fijó que no me escaneó esto. So yo le dije, no me escaneaste los papeles para mi oferta. Entonces, tuvo que otra vez cancelar la transacción y volví otra vez y me hizo la transacción. So yo pagué 28 dólares de mi bolsillo con el débito y me voy para mi carro. Pero me doy de cuenta que no imprimió los 2 dólares del degree. Y tampoco recibí los 8 dólares por gastar 40 dólares el booster digital que tenía. So tuve que volver para atrás para la tienda. Después que chequeé el recibo bien en mi carro y le dije a la manager, él estuvo que llamar a la manager. Y yo le dije, mira, el recibo no muestra que compré dos, solo me señala que solo compré uno. Y por eso no se me imprimió tampoco mi dinero de Walgreens Cash ni la Catalina esta, que ahora se me imprimió porque estuve que hacer la transacción de nuevo. Entonces, ella miró el recibo y dijo, sí, usted está correcta. Y le dijo, él no esté dando mercancía gratis. Y se estaba riendo. Y yo dije, bueno, por lo menos yo soy honesta. Yo sé que yo vengo a hacer mis ofertas y yo quiero que todo salga bien. So tuve que regresar como quiera para realizar mi oferta de nuevo. So yo utilicé 4 dólares en Register Rewards, que era una Catalina. So ella me lo puso como un cupón regular para que yo no perdiera. Entonces, el dinero que pagué, 28 con algunos centavos, me lo regresaron para mi tarjeta. Pero ahora viene siendo esto, mis amores. Aquí ven las compras. Ven aquí el Gillette, Bell Scott, los dulces M&M's, el Degree, los dos Dove y el otro Degree. Ahora ven los cupones digitales de 5 en 2 en el Dove, 4 en 2 en el Degree, un dólar por cada papel del Scott y los 4 dólares que yo tenía en Register Rewards. So pagué un poquito más, 32.45, pero sí me recibí mis 8 dólares y 45 centavos por la visita. Y qué pasó, mis amores, que ustedes ya saben cuando uno regresa a los productos que hay que cancelarlo y hacerlo de nuevo. ¿Qué pasa? Que vuelve e imprime otra Catalina. Y mira, y me imprimió otra Catalina para este y por fin esta. So, ¿qué viene haciendo? Que gasté 32.45 de mi bolsillo para esta oferta, pero me regresaron 31.45. Le digo, ¿por qué? Porque ya tengo 10 dólares, doble aquí Catalina de 5 dólares. Acá tengo 8 dólares, doble ahí. Entonces, los dos de estos ya vienen siendo esos 20 dólares, los 8.45 por utilizar el booster. Y Fetch, cuando subí el recibo, me regresó 3 dólares por los dulces de M&M's. So, vienen, me regresaron 31.45 centavos. Y esta compra me salió solo un dólar, un dólar, mis amores. Y recibí dos de estos aquí de 20%. Como pueden ver, aquí. So, estoy súper, súper feliz porque, miren, la compra me salió un dólar. Y fue que subí el recibo a Fetch y esas cosas. Así es, acuérdense, si no tienen el cupón para el Scott, suban su recibo. Que Scott le da un dólar por cada uno. No encontré nada en Ibota para estos productos. Tienen el de Dove, pero tienen el que es más grande de la pompa. Dinero para atrás para eso. Y tienen desodorantes de Gillette, pero estos no cualifican para eso. Pero, mis amores, la compra me fue súper buenísima. Porque ahora sí, me regresaron mucho dinero. Y si no hubiese sido así, pues mi compra solo hubiese recibido 22 dólares con 45 centavos. Siendo la compra 10 dólares por todo. Pero, a la misma vez, salí ganando. Estoy contenta. Ahora tengo 20 dólares en Register Rewards en una Catalina. Y tengo mis 8 dólares de 45 aquí. Como pueden ver, está aquí. O sea, estoy muy contenta. Y eso, y puedo realizar otras compras que quiero. Y no se olviden que también está, gasta 35 hasta el día 27 en productos de Scott y pañales y todo. Y le regresan 10 dólares en Register Rewards. Si quieren hacer esa oferta, pueden gastar 35 dólares. Y también no se olviden, si tienen el booster que no lo han utilizado, de 40 y le regresan 8, pues se puede hacer una buena oferta para ustedes también si la quieren realizar. So, quiero decirles a todos, gracias a mis nuevos suscriptores y a los que siempre están conmigo. Aquí somos familias y estamos aprendiendo a cuponear y ahorrar. No se olviden de darle like, share y compartan mis videos. Porque trato lo más que yo pueda a cuponear y ahorrar dinero. Y enseñarle también a ustedes, mis amores. Gracias les doy por todo. Y suscríbanse y compartan mis videos. Y como siempre, feliz ahorros 20-24 bendiciones.